ah que tu querías que no iba a empezar asi tu querías que no iba a empezar asi caigate caigate ah me caigo ay no no la termine te dolió no no le pegas no caigate caigate ya 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 no juego no 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 la espada de pollo ya me aburri de pegarte todo el rato no tenemos nada que decir bueno peguemos la feña toma acepto acepto ahí esta ahí esta espérale un anuncio super rapido y super genial que les va a gustar y es que tenemos nuevo discord asi que los que usen discord y quieran hablar mas seguido conmigo o escribirme o enviarme cositas pueden unirse a mi discord nuevo que estará en la descripción asi que los espero allí dentro porque ya somos algunos poquitos y pues para ir creciendo mas y mas en discord asi que los espero para que se unan allí en el discord que estará en la descripción muchas gracias por haber escuchado esto y no se olviden de dejar su like y suscribirse no no no. toma 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 ay o ok nos pasamos un poquito no crees si yo creo que estamos muy aburridos sin saber que hacer que nos pasamos con fe ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Welcome to the Gulag Ya podemos hacer otra cosa que pegarnos porque ya tengo monetón por toda la cara No sé ¿Qué podemos hacer? Yo tengo una idea Ir a robar un banco No No quiero volver a la cárcel No es bonito Créeme que mi último video se trata de que me metieron por 365 días en la cárcel ni siquiera de chicas, de chicos Uy, qué triste Ya sé, ya sé qué podemos hacer ¿Hola? Digo, sí, ¿qué pasa? Eh, bueno Podemos ir a espiar a Esparto todo el día Oye, ¿es cierto dónde está Esparto? No sé Podríamos ir a... Si imaginar, Esparto tiene un gran secreto Ojo Y lo espiamos y descubrimos su gran secreto ¿Sabes qué? La vez pasada a Esparto lo vi con un peluche que le dije que me lo prestaba y me dijo No, 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 eso es lo mío, eso es lo mío ¿Y si lo espiamos para ver dónde lo esconde? Y sí, y sí, ok Y le robamos Y le robamos la tarjeta de crédito a su papá Oye, es mi hermano Ah, es cierto, digo, no No le robamos ¿Cómo? Pero escúchame Bueno, pero vamos Si lo espiamos No nos tiene, o sea, no nos tiene que ver, ¿ok? Ok, nos tiene que ver ¿Vos crees que de eso se entras a esperar a alguien? No, no, no nos tiene que ver Tenemos que estar callados Oso Bueno Pantera Bueno Oso Bueno Oye, por cierto, mira para allá, mira para allá, mira para allá Y digan una meta de like Ey, hola, hola Una meta de like Eh, mil, dos mil quinientos, dos mil quinientos Cuatro mil Cuatro mil ¿Qué? Dos mil quinientos Cuatro mil likes para más videos como esos Si no se pueden dejar su like y suscribirse Ok, vamos, vamos, vamos Oigan, no, tú no Oigan, sigue habiendo bloques invisibles en mi casa Mira, Terry, no te voy a decir nada Pero, literal, cada video que he grabado con Spartan he estado rompiendo cosas invisibles Antes de romperlas Es que Fueron ustedes, ustedes pusieron todo esto No es mi culpa Arta, arta Vino, pasa, pasa, pasa A ver, vamos Ok, escúchame Tienen que tener mucho cuidado Silencio No vayan a estar gritando Y tenemos que ser muy sigilosos Porque no nos tiene que ver ¡Hola, Spartan! ¡No! Terry Digo, digo No, hola, Spartan No, 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 hola Ya no vio Bueno Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vamos Vámonos, vámonos Mira, ya está dentro de la casa Pasemos rápido, pasemos rápido Vente, vente, vente ¿Dónde quieres que esté? A ver, a ver ¡Ay, abrí! ¡Está viendo la televisión! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué divertido! ¿Qué? ¡Se ve muy divertido! ¡Se ve muy divertido! ¡Ay, eso es lo que se está poniendo! ¡Está pidiendo auxilio! ¡Está pidiendo auxilio! ¡Se me cayó mi muñeco! ¡Uy! ¡Se me cayó su muñeco! ¡Ay, ya voy a empezar mi programa! ¡Joder, aquí nadie me vea! A ver ¡Vamos a mora! ¡Ya los vi! ¡Ay, ay! ¡No, no estamos aquí para nada! ¡No estamos aquí! ¡No estamos aquí! ¡No estamos aquí! ¡Oye! ¡Vamos, ya empieza! ¡Ya empieza! ¡Ves su película con la tele apagada! ¡Oye! ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que está viendo el programa que les digo que no veía? De los Ositos Gominola ¡Ah, cierto! ¡Sí, te acuerdas! ¡Qué divertido! ¡Eh! ¡Otitos como yo! ¡No, tú eres una pantera! ¡No, tú eres una pantera! ¡No me pagan los oficiantes, me voy! ¡No, Tervin! ¡No, Tervin! ¡No, Tervin! ¡No, Tervin! ¡No, Tervin! ¡No va a escuchar! ¡No va a escuchar! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡No hagan ruido, no hagan ruido! ¡Míralo! ¡Creo que ya terminó su programa! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Se va a mover! ¡Ay, se va a mover! Tengo hambre, necesito comer ¡Cómete esta! ¡¿Cómo?! ¡Tervin! ¡Sí! ¡Ay, subió, subió! ¡Venga, venga, venga, venga! Creo que se fue a comer Se quiste a la cocina ¡Pero aquí se fue a pedir! ¿Por qué se subió a comer? ¡Ay, se pide comida, se pide comida! A ver, ¿qué se está pidiendo? ¡Ey, yo quiero humedad! ¡Ey, escondémonos aquí! ¡Ven, ven! ¡Mete, meterme, aquí, aquí! ¡Ven, ven! ¡Atrás mío, atrás mío, chicos! ¡Atrás mío! ¡Ay, ay! ¡No, no, ve! ¡No, no, ve! ¡No, no, ve! ¡No, no, ve! ¿A dónde se va? Bueno, es hora de la lucha Tengo que caerme por la ventana Pero se acaba de irse a comer ¿Por qué se está duchando ahorita? ¿Cómo? ¡Hola! ¡Pero, Fermi! ¡Ca, ca, ca! ¡Ca, ca, ca! ¡Ca, ca! ¡Ca, ca! ¡Ca, ca! ¿La vas a dar desnudo? Vi algo que no quería ver ¿Hola? ¿Como? Escóndase, escóndase, no nos veo Escóndase todos en algún lado Ya me escondí Ya se la ventana abierta What? A ver Ya, ya esta Ya esta, venga, venga Chicos, vengan Abre mi muro 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 No se ingles pero cantemos Abre mi muro Abre mi muro Bueno, ya mucha ayuda Se fue Se fue a hacer popo Ay no, chicos No, no Ok, eh, creo que ya Escuchamos demasiado Termi, 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 Esparto está al frente tuyo ¿Por qué estás viendo arriba? ¿Como? Esparto está al frente, no arriba Ay no, ¿cuánto qué pasó por aquí? Es que se lo debes de ver ¿Cómo es que lo venido? Hora de jugar unos bedwars A huevos Ok, definitivamente sigo a este niño Es sordo al parecer No, no, no No, no, no No, no, no Escuchemos sonidos No, no, no No está tan sordo Baja, 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 baja Baja, baja, baja Ay, se cayó ¿Y si le pegó? A ver, pégale No, no, no No se va a dar cuenta que eres tú Espérate, pero que vaya a la computadora Espérate, no, está afuera Ese fue para afuera Espérenle, güey Tíralo, 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 tíralo Que se lo tiene Que le pego Ay, pero Espérate, pero Pégale ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pégale Hasta luego, ey Adiós ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Se cayó ¿Lo votaron? Sí Se cayó Oye, pero se dio cuenta que fueron ustedes Ey, ey Tengo invitados ahorita Tengo invitados Tengo invitados No es cierto ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué? ¿Lo dejamos oír? Corren Ya sabe, ya sabe Ya sabe Que no se den cuenta ¡Termi, Termi! ¡Huye, Termi! Ya voy Y Termi se murió ¡Termi no! ¡Huye! Bueno, Feña, atraparon a Termi Vámonos Vámonos Hola, Termi Vámonos 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 Hola, vine Con que me estabas espiando ¿Con quién más estabas? ¿Qué? Con... Con... Con Cami Estaba con Cami Te das cuenta que nosotros... Te das cuenta que escuchamos como hablan Sí, que escuchamos como hablan Y estaba en una cuadra Y estaba en una cuadra Y estaba en una cuadra Y cuando estábamos con el partner Estábamos a un centímetro Y no nos escuchábamos Sí, eso es muy loco Incluso creo que ya no... A ver si nos alejamos hasta acá Sí, sí, yo creo ¿Y o qué? Ok, Mura, ¿viste eso? ¿Viste toda esa acción, Mura? Viste... Viste que canta en la ducha Y... Y este... También este... Bueno... Ve el programa... Sí... Sí... De niños... Nadie... Nadie ve su... No la... No la... No cantemos eso No son grandes Vámonos... 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 Dejemos a Termi ahí Seguro los debe estar pegando Encerrándolos no sé qué cosa En fin... Vámonos...